Efectivamente, porque nosotros poníamos en nuestros títulos que para hoy estaba previsto una serie de anuncios económicos que todavía no ha sido suspendido y entendemos que hasta el momento se mantiene. ¿Y qué va a ser postergado, supongo yo? Es muy probable, sobre todo considerando el contexto en el que estamos. Pero de todas maneras, es importante hacer, digamos, una semblanza de todo lo que pasó ayer para entender por qué estos anuncios pueden llegar a suspenderse. Sobre todo porque hay algunos ministros que fueron muy cuestionados al principio, pero que después de alguna forma ratificados por algunos llamados a última hora, veremos finalmente qué pasa. A ver, la jornada empieza ayer con la presentación de este hombre de una nueva ley de hidrocarburos, presentada junto con el ministro Martín Guzmán y con el ministro Matías Culfas. De hecho, también estaba Santiago Cafiero en esa presentación, gobernadores que forman parte o que tienen que ver con el petróleo en nuestro país, hacen el anuncio, termina el anuncio y uno dice, bueno, de hecho, repercusiones de Mendoza que vamos a estar hablando al respecto y después, a partir del mediodía, se conoció la primera, de alguna forma, no es una renuncia, porque acá hay que diferenciar lo que es una renuncia y lo que es poner a disposición la renuncia a un presidente. Son dos cosas absolutamente distintas, aunque como gesto, teniendo en cuenta que quienes son los que ponen la renuncia a disposición del presidente son todo el ara kirchnerista, evidentemente hay algo que se rompió ahí o hay un mensaje oculto de la líder de esa línea, que es Cristina Fernández, en cuanto a la continuidad de otros ministros que evidentemente son los que no le resultan simpáticos. Ya lo había pronunciado hace un tiempo, que dijo, hay ministros que no funcionan. Digo esto porque ella se reunió con Alberto Fernández antes de ayer, por eso quizás llama un poco la atención, ¿no? El martes en la noche, claro. Cómo se precipitaron ayer las renuncias o al menos estos ofrecimientos de renuncias al presidente. Claro, se desconoce qué fue lo que se habló en esa reunión, algunos dicen fue acalorada, la verdad es que ninguno de nosotros estuvo ahí, con lo cual especulaciones puede haber un montón, pero la verdad nadie la tiene más que los que estuvieron presentes en esa reunión y al otro día estas renuncias masivas por parte de buena parte del gabinete de Alberto Fernández. ¿Quiénes son? Los vamos a poner en pantalla. Vos dabas una pista muy importante, Tano, y es que estamos hablando de personas que le responden a Cristina Fernández. Guado de Pedro, quizás uno de los referentes más importantes de la cámpora. Eduardo Guado de Pedro, que es el actual, todavía, ministro del interior de nuestro país. Martín Soria, que Martín Soria tiene muy poquitos meses al frente del Ministerio de Justicia, que es el que reemplaza de hecho a Lozardo, que se consideraba albertista Lozardo. Y de alguna forma quedó desgastada por el proyecto de reforma judicial. Sale Lozardo, entra Martín Soria, que también le responde a Cristina. Fernanda Raberta, la titular del ANSES. Si pasamos a la otra información, nos vamos a encontrar... No es un cargo ministerial este, pero al margen de eso es un cargo muy importante. Muy importante. Igual que este organismo, Luana Volnovich, que está al frente del PAMI, también puso su renuncia a disposición. Tristan Bauer, quizás muy destacado en gestiones anteriores de Cristina Fernández, pero no tanto en esta, no tiene demasiada exposición mediática, es el ministro de Cultura de la Nación. Y Juan Cabandié, otro, con las mismas características, el ministro de Ambiente de la Nación. Y entiendo que nos queda una información más. Allí lo tenés a Roberto Salvarezza, que es el ministro de Ciencia y Técnica de la Nación, y Victoria Donda, la titular de la INADI, otro organismo también muy importante. ¿De Aerolíneas no hubo también una...? Pablo Seriani, exactamente. Aquí nos falta agregar a Pablo Seriani, que es el titular de Aerolíneas Argentinas, que ayer también ponía su renuncia a disposición. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿O qué es lo que está pasando desde el día de ayer, cuando de hecho hubo una reunión urgente con el presidente de la Nación y todos los ministros que le responden a Alberto Fernández? Porque, ¿qué se dijo en principio? Bueno, miren, en realidad es que el lunes, de palabra, todos los ministros pusieron su renuncia a disposición, ¿albertistas o no albertistas? Lo que diferencia es la forma, porque ayer Guado de Pedro lo hacía público y lo mandaba a los medios de comunicación. Sobre todo, anoche lo escuchaba atentamente a Carlos Hernández en su análisis político en la edición de la noche, Noticiero 7, esto de la forma, y sobre todo después de la charla de Alberto con Cristina, donde uno creía que quizás en esa charla ya se había redireccionado la campaña y de repente aparece esta ola de renuncias. Ahí es donde surge esta verdadera crisis, ¿no? Uno lo trata de transmitir a ustedes llevando tranquilidad, pero evidentemente hay una crisis importante, puertas para dentro del gobierno, que es un frente. Y los frentes, bueno, suelen tener estas complicaciones. Sí, efectivamente. Ahora, después de esa reunión que hubo en Casa Rosada entre Alberto Fernández y los ministros que están directamente apoyando su gestión, se esperaba la palabra del presidente, algo que finalmente no sucedió, se termina yendo en helicóptero. Para algunos una imagen indeseable, innecesaria en este contexto. Lo que decían también algunos medios porteños es, miren que lo hace siempre, ¿eh? Alberto Fernández se retira en helicóptero todas las noches y se va desde Casa Rosada hasta Olivos. Y bueno, pero viste que a veces hay que tener un poco más de cuidado. Y cuando te están tomando todas las cámaras en un día tan importante, me parece que son detalles que uno tiene que cuidar, ¿no? Para no agitar fantasmas del pasado innecesarios y tristísimos. Absolutamente.